Muy buenos días, tardes o noches gente, aquí estamos de nuevo en Ghost of Tsushima Vamos a continuar, vamos a ver un poquito más la historia de Jin Hoy nos toca un poco misiones secundarias, así que los relatos que tampoco son secundarias en sí Son un poquito más la historia de los personajes Y hoy toca después de los gameplays anteriores que fueron bastante buenos la verdad En cuanto a historia, pero hoy toca ya un poquito de contenido Bueno, también decir que estoy también intentando conseguir la armadura ¿Vale? ¿Os acordáis que hace un tiempo teníamos que recoger una llave de unos poblados? Creo que son seis poblados, no recuerdo mal En la que yo guardamos una llave en la que si juntábamos las seis llaves Podíamos ir a por conseguir alguna de las armaduras más tochas del juego Bueno, pues todas las granjas ya las tengo salvadas Ya las tengo todas hechas, salvo, creo, en principio me falta solamente una Esta es esta, si no recuerdo mal Si no las he subido... No, me faltan este y esta, ¿no? No, esto es un territorio La única que me falta es esa Vale, pues no las hemos grabado porque simplemente llega a un sitio Mata a los del campamento y ya está No tiene mucho más, no tiene chicha la historia Así que simplemente he dejado la última para que lo viéramos todo Pero antes de ir a por esta de arriba Vamos a por... ¿Os acuerdan de Itetomoe? Pues vamos a continuar el relato de Tsushima Vamos a seguir viendo este relato Tenemos un relato de Isakawa, mejor dicho, seis de nueve Dice, la antigua alumna del sensei Isakawa, Tomoe, tiene planes para levantar campamentos de entrenamiento para arqueros mongoles por toda Toyotama Una está en Kushi Hay un pequeño asentamiento en la frontera de Yarikawa Donde puedo iniciar mi caza Vamos para allá, gente Vamos en busca de Tomoe Hija de puta que está... La está liando a parda Bueno, la está liando a parda Supongo que lo utilizará como fin, ¿no? Como fin final para... Para intentar hacer lo más daño posible El pajarete este me quiere decir algo El pajarete me quiere decir algo que ya he perdido el pajarete El pajarete... Mira, aquí tenemos algo ¿Qué es esto? Me caer de tinte negro Pues no, nos vamos a hablar con Tomoe, gente Nos vamos a buscar a Tomoe Ladrón Parece que atacaste la caravana equivocada Quieto Puedo acabar con tu sufrimiento No, mi señor Yo maté a esos bandidos Y no pararé hasta aniquilar al resto ¿No eres uno de ellos? ¡Qué remedio! Me obligaron a ser cómplice Para saldar la deuda de mi familia Al cabo de unos años a su servicio Volví a casa Y vi que asesinaron a mi familia Arramblaron con todo Moriré hasta haber dado muerte a todos y cada uno Esos bandidos merecen la muerte Mas no puedes hacerlo solo Agradecería por esta ayuda Mi nombre es Gomio Jin Sakai Muéstrame donde están los demás Dejar para más tarde, gente Esto lo dejaremos para más tarde, ¿vale? Tengo ganas de buscar a Tomoe Tengo ganas de buscar a Tomoe, gente O sea Uno de los campos de Tomoe está aquí Me interesa de momento esto, mano Esto ya lo haremos en el siguiente gameplay Vale Le ha contado historias falsas seguro La hija de... Un segundo Te robo y después Tomad lo que queráis Voy Lo ha dicho el campesino, gente Yo... ¿Quién soy yo para contradecirle? ¿Qué hija de puta? ¿Qué le habrá dicho? ¿Qué le habrá dicho? Sí que le ha metido el miedo en el cuerpo, sí Este es más colega Este es más colega Vale, pues ya está Salad con el hombre Tomad lo que queráis Vale, lo que le ha metido No soy un ladrón Todo el mundo sabe que atacáis caravanas El fantasma y el sensei demonio El sensei demonio El sensei Shikawa Atrañas ¿Os oí yo mismo? ¿Nos oíste? ¿Cuándo? No hace mucho Desgarrando la senda Como lobos hambrientos ¿What? El fantasma y el sensei demonio Para eso estamos subiendo nosotros la reputación La gente ¿Qué hemos hecho el sensei y yo Para que nos tachen de asaltantes? Iré al norte Veré quién es el responsable No será el cabrón del comerciante aquel, ¿no? Vamos para adelante Espero que no Espero que no Esto Adelante, perfecto Uy, 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 uy ¿Ahí arriba? Eso es nuevo, ¿no? Solo me tienen una actualización Que sí que se viera la pantalla, ¿no? No paran de actualizar el juego No paran de actualizar el juego La andan de caballo, hijo de puta Ya era hora, saca ahí ¿No hay de qué, sensei? ¿Con quién coña está? Pero ¿Sois el fantasma? Pero vamos siendo arquero ¿Qué ha ocurrido? Su caravana fue emboscada Hay muchos ataques últimamente Dicen que robáis víveres O que estáis con los mongoles Descansa Hablaré de esto con el señor Sakai Tomo está detrás de esto Siembra el terror y la paranoia No es culpa de las caravanas que ataca Llegué demasiado tarde Pude salvarle Pero no al resto ¿Y dónde ocurrió? Cerca ¿Por qué? Desde allí podremos Rastrear a su grupo Hasta su campamento Tiene su lógica ¿Qué ocurre? Nada Que me desquicia cada vez más Pronto acabará Uf, no sé cómo Descansa Comete lo que te he dado Y espera un poco antes de ir No sé cómo terminará esto, eh Mostradme el lugar exacto No sé cómo terminará esto La está sacando de 15 Yo creo que lo está haciendo de aposta Para buscarle las cosquillas al maestro Y cometan error Para matarlo Oí que estaban persiguiendo a un convoy Ahora evitan los caminos por culpa de Tomoe Cuando me enteré de que un mercader iba a probar suerte Le seguí ¿Qué propósito? Persigue Tomoe ¿Por qué Tomoe atacaría una caravana en la prefectura de Kushi? Carece de relevancia estratégica No Porque el templo Kushi-era es un símbolo Quizá los mongoles intenten minar su moral No sonáis muy convencidos Creo que solo es una parte de su plan Tomoe traicionó todas mis enseñanzas Luego me traicionó a mí Y después a su hogar Siempre estamos con... Fuego adelante Perseguiré hasta el horizonte si se tercia Siempre estamos con que me traicionó, me traicionó Su parte de culpa no la ve, eh Ahí está la caravana Y más víctimas de Tomoe Veamos qué nos depara Buah No hay más supervivientes Flechas mongolas y japonesas Por supuesto Madre mía Una nota Una advertencia para el pueblo de Kushi De Tomoe Por orden del señor Sakai Y el sensei Ishikawa Hija de El viaje por estos caminos se castiga con la muerte Vulgar Pero efectivo Hija de Que hija de Fueron por el camino Los encontraremos Esta es la última vez que Tomoe y sus hombres asaltan a alguien en Kushi Ven Vamos Al lío, gente Hija de Hija de Puta Como la está liando a parda Un grito ¿Escucho un grito? Desmontemos Vale, aquí va a haber fiesta Así que me voy a coger Bueno, de momento vamos así Luego me voy a cambiar el equipo Como se puede cambiar en mitad Rápido No hay tiempo para explorar Ahora ¿Quién va con la jacama a mediada? Lo está sacando de Gizia ¿Lo estáis viendo? Cada vez le está yendo más La concentración ¿Qué está haciendo aquí sola? Voy a liberarla Que alguien me ayude Uff Esto tiene pinta de trampa Bastante importante, gente ¿Qué coño hace esta mujer de aquí sola? A ver, sorprendeme ¿Hay algo por aquí? Sí, sí, sí Vas a estar bien Oh no, no, por favor, no Vinimos a ayudar Ella dijo Dijo Tomoe ¿Qué dijo? Dijo Que viviría Hasta que viniese Un flechazo Un flechazo Buah, chaval No En la cornisa Más ya te veo ¡Hijole! ¡Hijole! Joder Dale ¿Vale? ¡Jajole! ¡Jajole! Qué hija de puta Qué hija de puta Mira que lo he dicho Tomoe nos tendió una trampa Y caímos por completo Sí, hablé con ella Hace dos días ¿Y no me lo has dicho? Ah, vale Tu tío, yo, Masako Adachi Pero solo un niño espera perfección de sus mayores Uff, qué buena frase Decid lo que queréis, sensei Todos llevamos armas Elegimos entre la vida y la muerte Y os sentís cómodo con ese poder Si no lo estuviera estaría muerto Y tú también Fantasma Asesino No todos pueden ser samuráis Mas sí asesinos Ahí está Qué buena frase, ¿eh? Solo un niño espera que los mayores sean Aún hemos de lidiar con un campo en Otsuna Vale El fantasma y el sensei demonio El sensei se le está yendo un poquito la cabeza, ¿eh, gente? Un poquito bastante A ver, ¿qué más? Talismán, perfecto A ver, ¿qué tenemos por aquí? Un montón de misiones secundarias, tío O sea, pero un huevo y medio Bueno, ¿qué vamos a hacer, gente? ¿Cuál es la misión que nos queda? 7 de 9, ¿eh? Es que tengo ganas Es que aquí también está, ¿verdad? Es que aquí... No, esta es la de... El monje Y aquí está la vieja No, nos quedan dos campamentos Vale, como nos quedan dos campamentos Vamos a ir a por la vieja, gente Vamos a ir siguiendo un poquito más la historia de la vieja La ladrona Bueno, yo creo que podemos hacer las dos La ladrona Y bueno, vamos a hacer primero el campamento, entonces Vamos a hacer primero esto Porque de camino no quiero hacer nada de esto Es que no quiero hacer nada de esto Vamos a hacer primero este Vale, lo voy a hacer en directo O sea, en directo Lo voy a grabar Y así veis un poquito, ¿vale? Y en el siguiente gameplay hacemos el otro A lo mejor lo hacemos en este No sé, no sé No sé Depende, supongo que si... Si... Lo pondré en el título O sea, que... En el título veréis verdaderamente de que va a... El... El capítulo Oh, no Vamos a ir Oh, no Bueno, vamos para adelante Conjito que aquí hay fiesta Atrás No, no Me has dicho atrás porque te den por el culo No para abajo Supongo que la granja será eso Ahí está, el punto Venga Aquí están los mongoles, gente Tengo un manantial o algo aquí Ok Ahora sí que nos vamos a cambiar el... El equipo Tengo ganas de conseguir la otra armadura, gente Por eso me tengo... Por eso, mira, fijaos Arriba a la derecha Estoy mejorándome todo eso Para mejorar la armadura A ver... Tiritiriti... A ver... Vamos a ver este Mata al enemigo Si se ha detectado Ok Dos Vale, ese lleva casco Y como que no Esta me lleva casco Como que las flechas a lo mejor No van a venir bien No puedo sacar más No Silencio, gente Que quiero hacer el... Que quiero hacer el objetivo extra ¿Qué coño hace ese, tío? Vale Objetivo extra Vámonos Vale Que grande Tiritiriti hubiera sido la hostia, ¿no? Vale Pronto serás libre Uno Liberado Gracias Una liberada No me voy a poner a investigarlo Todas las casetas, pero... Si me puedo llevar algo No, no Viene otro A darle caza No Ahí no hay hijos de puta, tío No me esperaba eso La va a matar Pero si no, te ha acabado Esto es la putada, gente Si vas a saco, Paco Te pasa esto Pero no es justo Porque Esto es gente Desde aquí No creo que me hayan visto Por eso hay que ir Con mucho cuidadito Muy tranquilito Vale Descata uno de tres A ver Esto no es normal Vale ¿Veis? Esto es lo normal No sé qué cuña pasa antes Y ahora ya me voy por el otro lado Y ya está Gracias Muchas gracias Estás a salvo Vale Ya vamos por el último rey Vale Vamos por allá Joder Vale Vamos a defender esto Vamos a defender Vamos a defender Guau Ahora sí Me gusta más cuerpo a cuerpo Gente O sea Está en nivel difícil O normal No me acuerdo Vale Y así es como se libera Un poblado Vale No tiene mucha historia Dimos la granja Por perdida Señor Muchas gracias Los mongoles Tienen la llave De la armadura De Gosaku No Podéis Quedarosla Si vienen Se quedarán Con las manos Vacías Ya tenemos otra llave Nos falta Una llave Ah Tenemos que matar A los guardianes What Esto es nuevo Pues mira Sin querer Normalmente Se termina así La misión Pero esto es nuevo Vamos Ya está Rápido Rápido Fijaos que hasta sale el sol O sea Se van los mongoles Y sale el sol Un puntito más Es un modo de regalito También Fijaos eh Cómo estaba antes A cómo está ahora Aquí sí da gusto Vivir antes ¿No? Pero ahora Me pone ahí Una fibra óptica De 600 megas Y me voy a vivir ahí Todo el día comiendo arroz Por los arrozales digo gente ¿No hay arrozales por aquí? No Da igual Fijaos esto O sea Está Todos los días Imagínate levantarte por la mañana Y mirar eso O sea Chapo Bueno Vamos a dejar de las Ahí estamos Fijaos qué grande Cuando se abre un campamento Está muy bien Porque ¿Esto qué es? Un nuevo cosmético de equipo Bueno Vamos a hablar con La ladrona Un relato de Masako Gente 7 de 9 Por cierto Uno de los conspiradores De la masacre De los Adachi Se oculta en Kushi La ocupación mongola Es fuerte en este territorio He de reunirme con Masako Para que Podamos darle caza al traidor Antes de que los mongoles Lleguen hasta él Pues Nos vamos a hablar con ella Masako Para mí es el personaje Es el personaje Me gusta mucho este personaje Pero hablo con ella O con Quería venganza ¿A qué venía eso? La señora Masako Busca a alguien Le enoja Que no pueda ayudar No tenéis nada que temer Hablaré con ella Gracias señor Sakai Y también por librar A esta granja De los mongoles Ahora reconstruiremos Esta gente Tiene suerte De teneros Cuidaos Vale La ladrona Perfecto ¿Dónde está? Ahí está ahí Buah Está preguntando A todo el pueblo Macho Se fue hacia el puente Con escolta armada Gracias Eso está Eh Vas por tu puto lado O sea Te dije que no hicieras esto ¿Los granjeros saben a quién buscáis? Es alguien de la lista Una ladrona Os voy a ayudar Debo ocuparme de esta sola Según los granjeros Se fue con hombres armados Mercenarios Verdaderos asesinos Podrían complicarnos la faena Agradezco vuestra ayuda Pero Exijo discreción Conmigo no tendrás Cuenta conmigo Según los granjeros Pusieron rumbo al puente Que ahí fuera Es por aquí ¿Por dónde? Venga Vamos Ahora se puede correr ¿Quién es la ladrona? Saqueó la mansión del clan Adachi Tras el ataque Robó reliquias Hija de puta Lo peor es que Mai Fue nuestra antigua criada Hace tres años Mi marido la descubrió robando Él quiso hacerla flagelar Hice lo que pude por ella Pero la expulsamos Casi parece que la echáis de menos Fue una buena amiga Su traición me duele más que ninguna Bueno Hace cuenta que ella pensaría Ella pensaría que estarían todos muertos ¿No? Y dijo Bueno Si sabes dónde están las joyas Pues antes que las coja a otro ladrón Las cojo yo Pero está mal igualmente Conmigo está mal ¿Ves? Solo espero al momento adecuado Demasiado tarde Venderá esas reliquias él mismo Vayamos donde estén Os pagaré Para que pueda quedármelas No tienes dinero Tengo este peine de oro Con incrustaciones De perlas ¿Fue yo quien se lo regaló? Podría alcanzar un buen precio No Nos cortará las cabezas Basta Llévanos ante las reliquias Los mercenarios no nos hacen falta para interrogarlos Solo ella Cuantos más eliminemos Menos costará recuperar vuestras pertenencias Más que no os vea O quizás la lastimen Vale Misión Cuida Vas a quedar expuesto Busca cobertura Pero estoy muy lejos ¿No? Loctar Camarada Ahí está El sigilo se me llama Un segundo gente Voy a ponerme el equipo de sigilo Este es Tenemos que ir así Entiendo Los puedo matar así De repente Tengo que esperarme Mira se van para derecha Pues ya está La puedo matar Va No tiene que acercar tanto Digo coño Si mato a dentro Le digo a este tío Que me lleve La ansia por terminar La... No tío En serio Puta ansia Es que no pongan estas misiones gente Me recomen por dentro Hay que esperarse Hay que esperarse Hasta que ya os diga Tururú Tururú Nos vamos a ir por la armadura Gente yo creo Fijaos los pájaros eh Mira la banda esa de pájaros que hay por ahí Venga coño vamos Pidazo de campo por cierto eh Que chulo se veis gente Que está muy chulo gráficamente el juego eh No es muy top 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 Pero tiene Planos muy muy buenos En el juego No voy a estar Venga Historias Hay que esperar Venga vamos Confrúntame Que quede en sigilo Por aquí ya Adiós Que grande tío Si me necesitáis A ver Robaste las reliquias de mi familia Para esos asesinos ¿Cómo pudiste traicionarme? No Fuisteis vos Me dejasteis Fui yo quien te salvó Mi marido quería flagelarte Lo sabía Debisteis acompañarme Yo era la señora Del gran Natachi Y tú Una ladrona Aún nos amo Entonces dime A quien sirves El mató a mi familia Y me matará a mi No dejaré que te toque Os mostraré vuestras pertenencias Interesante gente Hostia Este vuelco No me lo esperaba Como una sirvienta Fijaos lo que se tenían que hacer Sabemos que trabajas Para un samurái Desconozco su nombre Jamás le he visto la cara Solo se comunicaba Por escrito Él sabía lo nuestro Mi señora No lo sé Dijo que sabía Lo que significaba Amaros Que comprendía Mi dolor Masako May fue mi única Ha sido la única Le inquietaban Las reliquias Le preocupaba Que se hubieran roto Tiene deseos de vender Su valor Es puramente sentimental No conseguirá El dinero que busca Entonces tal vez No tenga intención De vender Puede que también Sea personal para él La mano de Hablaba como si fueran suyas Las reliquias Pertenecían a mi familia Y a nadie más Soy la única ¿Veis la mano? ¿Quién coño es? Están en el matorral G ¿Puedes ir a por ellas? Tengo que despedirme Fijaos Lo que tenían que inventarse En la época Están en el matorral Estabas dispuesta A vender tu fein A esos mercenarios Quería proteger Vuestras realidades Cuando me enteré De que seguíais con vida Quise devolverlas Pero No sabía cómo Quédate con el fein Adel Tenéis mi palabra Mi seguridad Qué bonito El amor Vale Flauta familiar La antigua flauta Pero el nido Del cambio de estación Pues tampoco es Efectivamente Tampoco es Dinero Ni media Pero Aún ahora Y siempre será así Nuestro objetivo Siente algo por vos Aparte de Mai Y mi marido No he tenido Más romances Ni admiradores Podría estar fingiendo Sus simpatías Para reclutar efectivos No sé quién sería capaz De algo así Seguiremos buscando Es sólo cuestión de tiempo Mi misión en Toyotama No ha acabado Reúnete conmigo Cuando puedas Bueno pues Otro hecho La ladrona Que no era una ladrona De verdad Venga A ver gente Estaréis más Entonces tengo A ver Vamos bien Como estamos A ver Tenemos El pajarete Que dice Que por aquí hay algo Que el resto Tenemos algo A ver Vamos a ver El pajarete Y nos vamos a ir A por la armadura Yo creo Me apetece Conseguir la armadura Gente ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Qué coño hay en el poblado este? Pues no hay nada El pájaro El pájaro a veces Se le va un poco la cabeza Bueno gente Vamos a ir por el último Que lo tenemos Aquí Vamos a marcar esto Y creo que lo más cercano Es esta ubicación Vamos para allá gente Es que me quiero quitar Cuanto antes ya La armadura Y quiero ir ya Con una armadura nueva Que llevo bastante tiempo Con esta Y esta tiene que oler A choto Lo primero Todo también El equipo Nos cambiamos el atuendo Principalmente para el tema De la exploración Para despejar maniebla Y nos vamos ¿Cuántos cientos metros? Pues pensaba que iba a ser más ¿Veis los árboles? No, no, no son los árboles Son los pájaros ¿Será donde hay fuego? Mira ahí tenemos uno del zorro Bueno ahí tenemos un zorro a la izquierda Aquí a derecha tenemos Aquí tenemos Aquí tenemos Aquí tenemos una espada nueva ¿Qué cojones? ¿Hacen esto aquí? Aquí ¿Vivir? ¿Hacen esto? ¡Vivir! ¿Vir? ¿Sacen esto? Joder, ¿qué hacen estos aquí de repente? ¿Por qué? No sé, bueno, vamos a coger el aliento de Hachiman. A ver el aspecto. Oh, esta sí que me mola. Pero voy con el atuendo de siempre, gente. Aquí tenemos un zorro, simplemente quiero que lo vea. Creo que lo tenemos desbloqueado para la madriguera. Para cuando tenemos que hacer el transporte y nos vamos por allá. Perfecto, gente. Lo hemos desbloqueado, ¿verdad? Sí. ¿Así ya? Hay un puente o algo, sí. Esto para que sepas que la granja está dominada por los malos. Aquí se me activa algo. Parecía que se me había activado algo. Bueno, vamos al equipo. Es un coñazo, gente, lo sé. Pero... Venga. Vamos a ver si localizamos primero los cuerpos. En las alturas se han detectado. Ok. Uno. 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 Dos. Ah, desde las alturas, que tengo que saltar. Ah, amigo. Los perretes, si puedo, me los quiero quitar. Ah. Los perretes me los quiero quitar, gente. Estás escuchando un perrete. Estoy escuchando un perrete. Perfecto. Perfecto. Espera un momento, que es que evito aquí provisiones. Aquí no, ¿verdad? En la caseta no aparece a ver nadie. Lo que no sé. ¿Puedes saltar desde aquí? Dos. Vale. Yo creo que aquí no hay nadie. Bien. Uno menos. Tontamente quiero. No aparece a ver nada. Hay un cofercillo por aquí. Que este sí le quiero echar mano. Vamos a por el siguiente. Está enfrente. Desde las alturas. Mientras que conseguimos eso extra. Vamos a piñar, ¿eh? Súmate, súmate. Ah, da igual, vencámonos. Al lío, gente. Venga. Uh-huh. Vamos a por el tercero. Lo di todo por perdido hasta que vivisteis. Ve y ponte a salvo. Ala. Vamos a por el tercero. Vamos a hacerlo a saco, gente. Me he puesto. Vamos, vamos. Vamos, vamos. No hayan nada. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos. ¿Dónde vas? ¿Qué queda? No me he fijado No me he fijado lo que queda, gente Pues liberar otra más, pero Vale Última llave, gente A por la armadura Gosaku, la armadura de Gosaku La portaré para defender el pueblo de Sushima Venga Es la última llave Según el músico, la armadura se halla en una colina de Akashima Perfecto Armadura nueva, gente Ya por fin podemos cambiar la armadura Is good Lo malo es que esto no se puede pasar, tío Y por cierto Se han ido los mogales y vuelve a salir el sol Bien, Kage A ver La armadura Esta es Aquí está A ver Y se vuelve a activar el Vale, ahora sí, ¿no? Ahora sí Pues let's go Y vamos a por la armadura, gente Tengo ganas Tengo ganas ya de coger la armadura, tío Esto estaba aquí a la izquierda Creo que fue lo primero que vimos ¿Os acordáis que dije Uy, una puerta esta aquí Y esto se abrirá con una llave Pues mira Con una llave, no Con seis llaves ¿Qué estáis? Pues yo también queriendo entrar aquí ¿Qué te he cuidado esto? Ah, joder Iba a coger Siempre me como eso, tío Vale ¿Qué estaban haciendo estos aquí? Pero sin la llave Perfecto Joder ¿Y cómo haces esta cueva aquí dentro, tío? Ok Joder Joder El Jhin, tío Y Altair Es un mejor de tiempo Ni Nazan Drey Tampoco Vale Vamos para arriba Ahí está ¿Está la armadura? A ver ¿Qué pinta tiene? La armadura de Gosaku Los mongoles serán testigos de su poder Es robusta Su ligereza sorprende Uh Parecida A ver cómo evoluciona Punto técnica 2 Ahora los mira también Robusta A ver Quiero ver Consulta las ¿Esto es así? Mola mucho más la segunda La tercera Fijaos Cambia las piernas Sobre todo Y el colgante Y el último El último El último es igual Bueno Aumenta la salud De una cantidad inmensa Aumenta de forma enorme El daño desequilibrante Y matar a un enemigo desequilibrante Y la cabeza Gente No tiene sombrero Esta Esta armadura Porque claro Este sombrero ¿Esto qué pone? Kansu Samurai Y esto es Gosaku Gosaku pone a un lado No pone nada de Gosaku ¿Verdad? No tiene Sí Cinta de Gosaku Es una cinta Ok Pues vamos a mejorar La gente Mira Mejora la media Pues vámonos Vamos a mejorarlo Con lo que tengamos Aquí tengo herrería Aquí tengo herrería Y ya con esto Lo dejamos ya Gente por ahí Ya con esto Lo dejamos por ahí Mola la armadura Está chula Tío Eh no Te doy las gracias Eh arco no ¿Dónde está aquí? Ahí está A la izquierda La herrera Aquí está Tadaroyeri Gosaku Fijaos ¿Podemos subir uno? Dos Y tres Nivel máximo Uh Fijaos el casco Gente What? El color no me mola mucho Pero fijaos Que guapo Pues esta es la que vamos a llevar A partir de ahora Gente Esta es la que vamos a llevar A partir de ahora Gosaku Así que nada gente Espero que os guste Como siempre digo Y en el siguiente En play Seguiremos con la historia Nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!